muy buenos días, tardes o noches independientemente en el horario en el que me estén escuchando me estén viendo el día de hoy traigo con mucho gusto una información muy importante ya que de la encuesta que saqué de mi canal free pues bueno, salió que muchos no sabían o no saben como poner un grid de trading para que en la plataforma BinEx este esté operando el mercado mediante un bot este bot lo que va a hacer va a ser comprar y vender en determinados puntos dependiendo los grids que tú pongas el activo, en este caso pues va a ser BTC con este bot pues ustedes van a poder obtener una rentabilidad como la que están viendo en la descripción del video y en la imagen ya que tiene un app year anual de más o menos el 300% si el mercado se comporta tal cual lo ha hecho en estas semanas ya que el bot calcula esta ganancia anual en base a la última semana o a la última sesión que él tuvo abro una nota importante ya que el bot nunca no va a reemplazar la estrategia de trading que tú tengas simplemente va a ayudar a la estrategia que tú ya tienes prediseñada ok el bot preferiblemente va a ser para dejarlo un mes 15 días, hacer un test y ojo esto hay que tomarlo con cautela vale los bots no reemplazan al trading tradicional ya que pues ellos simplemente van a operar en el grado o en el lapso que tú le des a operar bien dejando de lado esta breve explicación bueno nosotros vamos a trabajar con este bot aquí dentro de la plataforma BingX van a tener obviamente el enlace para este exchange en la descripción de este video una vez que ustedes ya hayan hecho su registro les voy a como notas importantes deben de registrarse completar el KYC o el KYC que es básicamente a ver que nosotros estamos siendo reales y que pues te da ciertos beneficios completar el KYC no me voy a adentrar en eso pero completen su KYC y aparte fonden su cuenta mínimo con 50 dólares o lo que ustedes estén dispuestos a tener en este exchange bien una vez que ya estamos en este apartado nos vamos a dirigir específicamente al apartado que dice Gear The Trading o Grid The Trading ¿sí? ya aquí en Grid The Trading yo ya tengo actualmente corriendo algunos bots ¿sí? que son estos y como podrán observar este si yo le saco una capturita me dice que tiene un AppGear anual del 386.90% ¿sí? que es el que ustedes tienen actualmente en su bueno que vieron aquí en la miniatura de este video ¿no? bien entonces este Grid lo vamos a configurar vamos a configurar uno nuevamente aquí con nosotros tengo un bot desde 50 dólares y tengo un bot corriendo con 200 dólares esto lo hago para que ustedes vean que desde poquito capital 50 dólares el bot está generando este ingresos ¿bien? muy bien ya que estamos aquí nosotros vamos a crear uno nuevamente vamos a dirigirnos al apartado de crear y nos vamos a ir al apartado que dice Grid de futuros nosotros vamos a tener tres diferentes tipos de Grid ¿sí? el Grid de futuros vas a operar única y exclusivamente en el mercado de futuros ¿sí? como su nombre lo dice en este vas a poder poner celdas para operar únicamente en el mercado de futuros en el mercado Spot Grid en este tú vas a poder configurar un Grid para que te compre y te venda ¿sí? él va a vender va a comprar barato y va a vender caro o al menos así es como está configurado y el Spot Grid Infinity es que siempre va a estar haciendo esas operaciones hasta que tú lo detengas ¿sí? ya que es Infinity ¿vale? en este día de hoy nosotros vamos a trabajar con el que dice Grid Futuros Tradicional ¿no? el Grid de Futuros vamos a darle en crear ¿sí? vamos a elegir el apartado manual y no el automático ¿sí? vamos a darle en apartado manual y vamos a dejarlo como neutral ¿bien? ¿por qué lo vamos a dejar como neutral? neutral tú le vas a poder decir en qué precio puede entrar al alza y en qué precio puede entrar a la baja ¿sí? nosotros para esto vamos a tratar de tomar un rango ¿ok? entonces vamos a tomar el rango alto y vamos a tener un bot con un rango alto ¿por qué con un rango alto? porque estamos ahorita en una fase de consolidación diaria la cual nos puede llevar si bien a los 19 mil dólares también nos puede llevar en la parte más alta a los 25 mil y pico dólares entonces tomando en cuenta esta configuración nosotros vamos a poder dejar un bot con esta manera en la parte más baja nosotros vamos a configurarlo con 18 mil dólares es decir que cuando llegue a esa parte más baja él va a tratar de empezar a meter operaciones en long ¿no? y en la parte más alta diaria nosotros vamos a dejar un rango de 25 mil 500 dólares por cualquier cosa ¿no? es decir que el BTC el bicho llegue a los 25 mil dólares y quiera liquidar a alguien por encima de los 25 mil a la gente siempre les gustan los números cerrados 25 25 500 27 26 ¿no? entonces vamos a dejar una este rango amplio para trabajar ¿bien? si nosotros estamos tomando un rango diario para estar teniendo estas entradas pues nosotros vamos a dejar este bot correr por lo menos 10 días ¿sí? ya que es un gráfico diario y como máximo yo consideraría que conforme vayan obteniendo rentabilidad pues cobren ¿sí? ya que al final de cuentas es algo que se está haciendo en automático y ustedes pueden crear la cantidad de bots que ustedes quieran este es un ejemplo que yo estoy haciendo y que voy a permanecer así hasta que lleguemos a los 25 mil dólares una vez que nosotros nos encontremos lo más cercano a los 25 mil dólares pues yo iré parando mis bots ¿sí? ya que es preferible asegurar ganancias ya en el pasado había hecho un bot pero este lo compartí única y exclusivamente con mi comunidad privada de Telegram en el cual pues bueno nos fue bastante bien ya que pudimos aprovechar la subida que fue en torno a los 16 mil y 17 mil dólares muy bien siguiendo con el bot vamos a elegir el número de grid el número de grid es la cantidad de operaciones que va a tratar de meter el bot o de celdas entre más celdas tenga más disminuido va a ser el porcentaje de beneficio pero asimismo pues vas a tener más opción de fluctuación si tú pones muy poquitos grid de trading pues tu porcentaje por cada grid va a ser mayor pero también tu tiempo de espera va a ser mayor entonces yo conforme lo he configurado y lo he estado probando funciona bien con entre 40 y 50 grids de trading ¿sí? y este nos deja una ganancia de 0.55 a 0.80% por cada grid es decir es decir que por cada operación que meta el bot él va a estar generando un 0.55 a un 0.80 esto es variable ya que bueno Bingex obviamente gana por esto entonces tu ganancia real puede oscilar entre el 0.45 y el 0.70% ¿cuánto va a ser nuestro apalancamiento? bueno el apalancamiento que vamos a estar trabajando va a ser de x5 a x10 les aconsejo no meter más de x10 ¿sí? ya que les repito es un bot ustedes en realidad el único control que tienen de esto es tener un buen rango para que el bot trabaje ¿bien? ya una vez que tenemos el x10 ¿sí? vamos a elegir x10 ¿sí? ya lo tenemos le damos ok y vamos a elegir el monto a invertir ojo que desde esta estrategia el bot les permite invertir desde 20 dólares 400 pesitos si estás en México o 20 normalito ¿sí? algo que te puedes gastar en una ida al cine te puede dar una buena rentabilidad o sacar para el refresco si tú quieres del mes que sigue ¿no? en este caso para este ejemplo lo vamos a dejar con 50 dólares ¿sí? y vamos a especificar el monto de stop loss que yo quiero en la operativa mi monto máximo de stop loss es de 20% pero como estoy trabajando en un grid voy a disminuir mi rango de stop loss a un 15% es decir que pase lo que pase el bot se detenga al momento de que yo pierda el 15% ¿vale? porque no estoy dispuesto a perder más obviamente si ustedes tienen menor apalancamiento ese rango de stop loss también puede disminuir ustedes pueden configurarlo a 5% a 7% a 10% yo al estar en 10x pues mi rango de stop loss que yo estoy permitido a perder es un 15% ¿ok? aquí nos lanza unas notas en el neutral adecuado para criptomonedas fluctuando dentro de un rango y no se abrirá ninguna posición inicial ojo con esto los longs los vamos a poder poner cuando tengamos una tendencia principal alcista ¿sí? ahí si mira nos vamos en la longoneta ¿sí? nos subimos a long y podemos dejar un grid de trading corriendo longs a lo desgraciado pero como ahorita estamos dentro de un rango rango caída en el gráfico diario pues vamos a tratar de operarlo como tal y por eso estamos operando el neutral ¿sí? aquí neutral mi rango bajo es de 18 mil y mi rango alto es de 25 mil 500 confirmo número de grid son 50 mi inversión van a ser 50 dolaritos y mi radio de stop loss va a ser de un 15% tan simple como que yo le doy en el botón crear me va a confirmar nuevamente como se va a ejecutar el bot mi radio de stop loss mi inversión mi número de grids que son 50 y mi ganancia por grid y le voy a dar en confirmar ¿vale? listo tu bot ha generado o ha sido creado con éxito y le podemos dar en ver estrategia y aquí tendríamos nuestros tres bots bueno en mi caso mis tres bots que están corriendo en el caso que es este el que acabamos de crear aquí con ustedes pues bueno va a un 0% porque apenas se acaba de crear este lleva dos días con 15 horas y ya me ha generado un 2,13% de mis 50 dólares y este otro que van tres días con 23 horas pero va con un 5x pues este tiene ya un 1,83 dólares de beneficio ¿si? este tiene un app year de 109.50 este tiene un app year de 386.90 y pues bueno para cerrar un bot voy a cerrar un bot junto con ustedes voy a cerrar el bot de 50 dólares le vamos a dar en cierre y me dice ¿quieres confirmar el cierre de BTC Grid Trading? bueno le ponemos que sí en caso de que lo quieras cerrar ¿sale? yo lo voy a cerrar para poder tenerlo junto con ustedes no sin antes guardar esta capturita de pantalla ¿si? para que me quede de de recuerdo ¿ok? permitir y listo vamos a cerramos el bot y le damos en confirmar y listo con esto ya tendríamos cerrado el bot y los fondos aparecerían directamente en nuestra cuenta ¿vale? yo les aconsejaría que o les recomendaría si ustedes me preguntaran que ingresen a BinEx más o menos con 50 o 100 dólares a medida de posibilidad de cada quien y si no tienen esa cantidad de capital pues que por lo menos intenten con el mínimo que nos pidió este bot al generar lo que fueron 20 dólares ¿ok? ustedes al pasar de una semana o 7 días van revisando cómo está su bot si ustedes se sienten contentos con la ganancia que ya llevan cóbrenla así sea un dólar o sean dos dólares es preferible cobrar ¿sí? porque si no luego viene el chinito y viene el chinito a cobrar por ustedes ¿vale? pues muy bien por mi parte esto sería todo no sin antes recordarles que si les gustó este video le den like compartan este video con un amigo comenten si tienen alguna otra si tienen alguna duda o si quieren tienen alguna sugerencia de algún video que quieran para el canal activen las notificaciones para que así no se pierdan ningún video que esté subiendo en este canal y por supuesto pues me den manita arriba y me compartan con todas con toda la comunidad también los invito a seguirme en mi canal de telegram donde estaré subiendo análisis de mercado todos los lunes y también les recuerdo que el primero de febrero tenemos nuevamente cupos para el canal VIP vale cuídenseme mucho nos vemos en una próxima entrega chau 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 Gracias.